Candidato, una preguntica, una preguntica, una preguntica, una preguntica, por favor, estamos acá en directo para el Newcastle Fox ¿Cómo es su nombre? William García Tirado Lo mismo que William Dow, pero 2.0 No, 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 nada que ver William Dow Plus Totalmente diferente, totalmente diferente Ya son dos veces que se ha lanzado apostando a la alcaldía de Cartagena ¿Qué le dice que esta tercera vez será la efectiva? No nos van a robar, es que nos robaron las elecciones Nos robaron las elecciones y nos las robaron Mire, vea, no lo estoy diciendo yo Lo dice la gente bochinchera acá del barrio ¿Cómo es el barrio este? Nelson Mandela, sector Las Vegas Ya tiene listo ese chaleco salvavidas O ya aprendió a bollar bastante, ya sabe nadar Ningún salvavidas, déjese eso, ningún salvavidas Yo lo escuché por ahí con un plan que tiene los tres golpes Pero ese plan no es que los policías cuando hagamos una infracción nos van a dar tres golpes No, 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 para nada Mire Ok, William Dejen el bochinche, dejen el bochinchera de Mandela Compaña de Silva, compañera por acá, ven Candidato, una preguntica Una preguntica, una preguntica, una preguntica Una preguntica, por favor Estamos acá en directo para el New Cost of Oz, ¿cómo está? Muy bien, excelente ¿Cómo es su nombre? William García Tirado William García Tirado Lo mismo que William Dow, pero 2.0 No, 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 nada que ver William Dow Plus Totalmente diferente Totalmente diferente ¿En qué es diferente a él? En todo Nosotros sí trabajamos Nosotros sí estamos con la comunidad Mire, vea, estamos trabajando con la comunidad No haya un escritorio Ok, estamos acá en directo para el New Cost of Oz Yo quisiera preguntarle Bueno, ya son dos veces que se ha lanzado Apostando a la alcaldía de Cartagena ¿Qué le dice que esta tercera vez Será la efectiva? No nos van a robar Es que nos robaron las elecciones Nos robaron las elecciones Nos robaron las elecciones Nos robaron las elecciones Eso no es un secreto Nos robaron las elecciones Nos robaron Mire, vea No lo estoy diciendo yo No dice la gente bochinchera acá del barrio ¿Qué? ¿Cómo es el barrio este? Nelson Mandela aceptó Las Vegas Ok, ya tiene listo ese chaleco salvavidas O ya aprendió a bollar bastante Ya saben a dar Ninguna de las dos Vamos a ganar Vamos a ganando las elecciones Ningún salvavidas Déjese eso Ningún salvavidas Ok, yo lo escuché por ahí Con un plan que tiene los tres golpes Pero ese plan no es que los policías Cuando hagamos una infracción Nos van a ganar tres golpes No, 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 para nada ¿Cómo es el plan? Los tres golpes es un bono alimentario Que vamos a entregarle a las familias Menos favorecidas de la ciudad El 46% No tiene la posibilidad de meterse Los tres golpes al día Es que aquí en el Acu Popular ¿Qué son los tres golpes? Desayunas, almuerzo y comida Son las tres comiditas del día No tienen la posibilidad de consumirlas Ok, don William Dejen el bochinche Dejen el bochinchera de Mandela Yo le pregunto acá Lo cogí así un poco saliendo Nos informaron que estaba por acá Y quise venir a hacer este pequeño reportaje Gracias por dedicarnos este pequeño espacio No, dejarnos hablar No se preocupe No se preocupe Le quiero preguntar ahora sí En serio Una vez ya esté en el poder Que ya esté en esa alcaldía sentado ¿Qué es lo primero que piensa hacer? Mire, lo primero que vamos a adelgazar el presupuesto Hoy se están gastando 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos en capacitaciones Vamos a eliminar los viáticos Los vehículos arrendados Vamos a adelgazar los gastos de funcionamiento Que tiene la administración Y esa platica la vamos a dedicar al bolo alimentario Ok, con respecto a esto que sucede hoy en día En la ciudad de Cartagena La inseguridad Los ataques ¿Cómo piensa contrarrestar todo esto? Aquí lo que ha faltado en la ciudad es autoridad Desafortunadamente hay una dejadez De parte del señor alcalde De parte de la comandante de la policía Hay que hacer una reestructuración en la policía Hay que meter investigación Hay que estar del lado de la gente No puede ser posible Que sigan sucediendo los mismos actos delictivos En los mismos sitios todos los días Exacto, sí Porque si siguen acabando a los cartageneros Las personas Nos vamos a quedar sin quien gobernar Totalmente Ok, Cartagena es una ciudad turística Eso lo sabe ¿Cómo hacemos para que ese turista Que visita Cartagena Quiera volver Con esa satisfacción De que vino a Cartagena Y quiere volver? Desafortunadamente En ese mismo desgobierno Se ha dejado al turista a la deriva Nosotros mismos hemos contribuido A que ellos se sientan inconformes Con la inseguridad Con la insalubridad Que existe en las partes históricas Y donde ellos nos visitan Con el abuso De los precios En algunas ocasiones De igual manera En la falta De un catálogo De guía Donde ellos puedan saber Que es lo que les corresponde Hacer en la ciudad Una ciudad segura ¿Cómo vamos a hacer Para ayudar a esas familias Bueno, que no dependen De pronto De un sueldo fijo O de alguna unificación Por parte del gobierno? ¿Qué vamos a hacer Con esas personas? Bueno, tenemos el bono alimentario Que es hasta 200 mil pesos Que va encaminado A que se puedan redimir En los supermercados Y lógicamente En los almacenes De igual forma Nosotros tenemos Un plan de 10 mil Mejoramientos de vivienda Y viviendas nuevas Que es lo que requerimos Cuando venimos a los barrios Y miramos en qué condiciones están Que no tienen baño Que no tienen cocina Que no tienen La manera De cómo lograr Tener una mejor Y mayor Comodidad También lo vamos a hacer Con el programa De agua gratis Lo vamos a hacer Con la seguridad Lo vamos a hacer Mejorando la educación Y lógicamente la salud El deporte Igual es uno De los ejes Primordiales De nuestro gobierno Ok Bueno Silva Aquí lo estás oyendo Silva Son las palabras Del doctor William García Bueno Aquí estamos viendo De que él está Haciendo una pequeña Bueno Campaña Está prometiendo sus cosas ¿Qué le dice A los cartageneros Que Esos en campaña Esos son los políticos Pero cómo le cumple Cómo Cómo hacen esos cartageneros Para confiar en usted Bueno Hoy primero Estamos recogiendo firmas Hoy Iniciamos un Un grupo significativo Ciudadanos Y es el primer día En que estamos En eso Mandela Recogiendo la firma Para lograr Incribirnos Por el movimiento Por ese movimiento Significativo Y decirle que Nuestro programa De gobierno Ya ha sido comprobado Porque estuvimos En una entidad Del estado Que se llamó Corvivienda Hicimos Los proyectos Habitacionales Que hoy Está entregando El actual gobierno Fueron los que Nosotros dejamos Programados Así que Esto ya Hemos sido Más que probados Él lo está oyendo Silva Bueno Que estén muy bien Un saludo por favor A los Silva Gracias Silva Un saludo Cordial Me cogieron así Disculpe que no estaba preparado Gracias Esa es la idea Silva Esa es la idea Cogerlo para ver Qué nos dicen Así que vamos a seguir Con esta maratón Buscando Estas personas Que aspiran a la alcaldía De nuestra Cartagena Porque tú Tienes la elección En tus manos En tus manos En tu voto Está el poder De elegir Después no te andes Quejando Silva Un saludo a la alcaldía Gracias.